Y ya se donde vive janguilla vieja Yo se que ya se donde vive janguilla Y alguien mas me va a decir, me va a decir donde Yo no le voy a ayudar, se lo compre Tengo que preguntar, tengo que ser que donde vive janguilla vieja Me va a ir ayudando o que? Me estoy ayudando Hay caminos mas despacio donde Yo voy como que si me han dicho, allá esta mi pozo donde vas a ir a tomar agua De eso, me dije Yo ahorita llevo una sequilla por ir a hacer ¿Sequilla de tomar agua o de pelear? De pelear, pero de pegar, de ir a devanar Y usted cree que el beneficio es andar peleando? Pero bien, le voy a ayudar en esta Lo vamos a hacer así No me esta pegando que entonces me lo voy a revelar ahorita yo Y para que no vea que la Que le siga sacudiendo el petate a una mujer que quede con ella Y usted venda la casta y quédese con don Ramón, don la peña, don Lalo Que mas quiere usted? Que mas quiere? Que mas quiere? Quédese con don Ramón Yo también Le vas a sacudir, le sacudió el petate una vez Que consta? Que no lo esta sacudiendo ahorita que no esta usted Que no esta usted? Ahorita debe estar con el Le va a estar hasta dando comida en la boca Por cucharadita como periquito Y le va a estar dando Ah como bien bichito un compasito Ah pero como ella si lo mira como tiene un pelo como asi Cuando yo lo vi como asi tiene el pelo Mio Lo ha de agarrar y lo ha de besar Vale Que yo me desahogue todo lo que entiendes Que me lo desahogue ahí Que ella le esta diciendo que esta en una cosa pues No es nada es echar para que lo voy a revolcar Para que fuera yo su hermano Pero revuelve A quien le va a llorar No lo le va a llorar Pero bien Usted esta consciente que le sacudió el petate? Y se lo va a hacer sacudiendo tu amor Ay pero Ay pero gozo de la platilla que traia eh Gozova No andan ni enojado Ni alegre Ni triste Yo no se que ande Tu te andas como la Tu le a que si Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ya no vuelvo a voltear a ver A ver a ver Pero A los trabajos si le vamos a entrar A los trabajos si le vamos a entrar De a lleno Por aqui Es un trabajito Yo estoy alli En una empresa que estoy picando ahorita Y tiene bastante piso ahorita Le trae alli una picota Esta queriendo vender una hacienda Que le trae en el quiebro Y va a Recibir buena colola Alli estoy picando Alli estoy picando ahorita Tocando en el pueblo Pero si gusto vamos a buscarlo Si gusto vamos a buscarlo ya Por aqui Va a tener trabajo Claro Se va abajo Yo creo que le vas a tener Muy bien De trabajo habla Y el paludo mide Es pelo grande mide No me anda hablando asi a las palas Que tal? Salude primero Nunca sabe Salude primero Espera espera La va a saludar ¿Qué pasó? y yo por qué te saludo y dije que puedo estar conmigo? yo que un bicho peludo le sacudió el petate de la vida y el me criticaba, me decía que aquella que no es cuando pero el no es difícil el la mando a trabajar mire, pero con un hombre bueno el se encuestó meto y yo trabajaba en un restaurante y ahogo como un viejo pues mi viejo estaba un bicho el sacudió el petate de la mando a un pisto y el cosano en los beneficios y el anda alegre y bravo a la vez pero por qué dice que? peludo dice Mauricio ve ahhh Mauricio eso tiene sanguía Mauricio ni se va a ver en esto pero ustedes agarrando grandes cóleras sin decir, me pegaba un trompo como usted viene sin decir sin decir sin decir me pegaba pero y ustedes grandes cóleras que están agarrando aquí? y Mauricio está en la casa de esta si, si que ya como ahorita va a buscarlo va a buscarlo va y ya sabe donde vive? mas o menos me dijo la noemi donde le dieron? este el esposo de la holga me dijo que el esposo de la holga me dijo que vivía en este quien? quien le dijo? el esposo de la holga y la noemi esposo por favor dijo que nada mas era tres cuadras a la derecha mas raro que no he visto a la cara si ya le bajo el petate usted tambien a la derecha nos dijo una cuadra a la izquierda y agarra una cuadra recta para arriba allí vive el dios pero yo que estaba en iglesia en la tarde un católico la iglesia ahí enfrente está pero ahí no vive mire mire si usted sabe de algo mejor desembocho ahorita yo no tengo los nervios ahorita para estar huyendo es que también no me ande hablando asi es que como ando altera yo medio me junto con este y ya lo ando ya le ando hablando asi la camisa ya le va a tocar a usted espere otro le sacudio el petate si pero el Mauricio yo imagino que el Mauricio la debe haber consentido mas que usted usted es un hombre algo respetuoso porque el Mauricio le bajo los alas para empezar pero la Mariela fíjense que como como que lo cambio por algo mejorcito yo creo que mire el pelo de este no llega ni al hualcachilla en el tacuacin amarrado aquí estaba viendo la caro del tía vio mejor a un tal mencho no se mexicano vio mejor a un mexicano este pero pero la caro vio algo mejor y por eso estamos hablando de usted mire pues oiga a usted no le quito la jenny también pues aquí todos estamos como el poste bicho preste mi atención hombre estamos como el poste como el poste como el poste mire le voy a decir algo a que hasta el caldado si y mire este no los te golpean le voy a enseñar donde vive mi amor no se realmente la mera casa donde es pero se del callejón donde sale yo se pero también no vaya a llegar es que aquí y allá solo vaya a agachar la cara así como si yo no lo voy a llegar así esa es la expresión esa no ya no ya era ronda mire era ronda era ronda mire es lo que pasa con las camisas que no son originales si mire esta mire tampoco ya dejemos la se arruinó la camisa vamos allá donde yo miro vamos pues vamos pase usted adelante nosotros no vamos a seguir como si fuera chico mami no salió nada en mi cara nos hizo aclarar los bichitos mocosos llegan a ganarme todos que me duele va a a broom 테 a de europe mire que u permite el el No, yo lo llevo. ¿Por qué va delante usted? Deje que pase él. ¿Pase usted? ¿Pase usted? ¿No me vende hablando así? ¿Cómo le digo yo? Yo te hablo así. Aquí todos nos hablamos así. ¿No fue? ¿Qué dijo? He hablado con él. ¿Por qué no nos dejamos a buscarlo para otra vez? No. Tampoco. Usted nos va a enseñar a dónde está la sanguilla y la sanguilla déjela ahorita. Usted nos está dando respeto, oiga. Usted nos está dando respeto. Pero oye. Dígale cínico y después le voy a preguntar qué es y usted le va a decir que ni sabe. Cíniquellenlo. Sí, dígame. Cuando usted ve la plática podemos hablar. Vamos a ir allá. Vamos a ver. Usted sabe para dónde vamos. Usted sabe para dónde vamos. Mejor para otro día. No me vas a decir. Si usted era la carnada que nos llevábamos ahí. Ey, tampoco así. Ya no le jalo la camisa porque me va a romper la camisa. Es calle Malva. Yo puedo decir dónde es mejor. Sí. Si quieren y si no, no le digo. La verdad es que lo diga. ¿Qué tal? Porque la cara ya no le vio nada bonito a Mencho y quiere hacer las patas. Yo le digo dónde y usted lo va a buscar. Si quiere también y si no. Yo me quedo platicando. Como no es a mí que le ha sacudido el petate a la señora. Sí. Yo sé que es así. Ahorita quiero sacudir el petate a él. Pero dejémoslo. Ahí tampoco ustedes. No. Ese petate ya no tiene nada que sacudir. ¿Qué dice? Bueno, no, 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 no. No sé pues que quiere sacudir. Mejor volvado. Miren. Se va a ir recto aquí. Ve aquella casa que está allá. Ah, la que la calumbra es bastante eso. Ah, la que la calumbra es bastante eso. Ah, la que la calumbra es bastante. Tampoco el foco para que esté alumbrando. Ah, está el día, el día. Aquí es aquella casa que está allá. Cabalito, ¿ahí dónde está aquel pollo ahorita? Ajá. Sí, sí, sí. Usted se va a ir más para allá, más para allá. Más para allá de la casa. Ahí ponde. Ah, no es esa casa. No. Cerquita andamos. Te va pasando el pollo. Te va pasando el pollo. Más, hasta allá de lo que ves. Díganos lápios acá. Mira, allá está, ve. Allá está meciendo la marca, ve. Mauricio, ve. Vamos, ve. No, no, no. No te esperes. Ni déjeme también, hombre. No, no, no te esperes. ¿Y eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le descubrí? ¿Se acuerda que aquel día le dijo Juan que le quería decir algo a René? Ajá. Resulta que este... Mariela tenía otro hombre. Dicen por ahí. Ah, bueno. Y resulta que el otro hombre es Mauricio. Y ahorita van a buscarlo. Y el pobre Mauricio. Allá está meciendo. Hijo. Pobre sartilla. En la marca. Estas cosas que no le dices. No, porque me da el tema. Hablemos, hablemos. 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 Pero, gente. Yo me voy a entrar también. Viene cansado. Mira, estoy gordito. Vaya, pues. Estoy flaco. Racista. ¿De qué quiere hablar? ¿Usted sabe qué quiere hablar? De la cachetada que me pegó y que cae y me aflojó las muelas. Me aflojó las muelas la cosa. Me disculpa, pero la cachetada usted se la ganó. No usted se la ganó. Sí. Ni compré el boleto ni me la pegó. Usted se la ganó por... Envergüenza. Que no voy a viajar tampoco. Y además que ni le pegué duda tampoco. Apenas lo toqué. Ya me había ahorrado bien. Yo ya le dije las cosas a usted. Ah, o sea que entonces... Pienso dejar todo así y... Ya, así como... Quedó. Se quedó con... Mire. Con la mujer de Darwin. Le voy a decir la verdad. Realmente yo no puedo tener un sentimiento que por usted no siente. Y discúlpeme. Pero por la mujer de Darwin, sí. Porque ella sí la ama. Sabiendo que tiene marido. No me interesa. Yo a ella la amo. No la amo al marido. Vale, qué raro. Uno cuando ama muchas veces comete... Sí, comete... Estupideces. Sí, comete... Unas que yo comete con ciertas personas. ¿Se va a llevar? No, ya se va a venir. Ya va a pagar los espetatios. Y los espetatios ya están bien sanguidos. Y... Bueno, se los sacudan. Ahora dije sanguidos. Miren. Es espetatio. Los sacudió Menchie, Mencho... Ah... Estalto. Otra vez Menchie. ¿Cómo está la casa? La chiva dijo que hasta lo vean una mata. La pareja quedó bien. Está bien. Está bien. Ahí viene su hermanita. ¿Qué anda haciendo? Otra vez aquí, pues. Ah, a comprar. Vamos, si no está bien. A comprar. ¿Qué anda haciendo, pues? ¿Ah? Pregúntale. ¿Qué? 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 No, usted no es la idea. No, usted no es la idea. Mire, David. Es cierto que estoy aquí. Pero no queremos que no pasa todavía. ¿Qué? ¿Dónde está Maguichu? ¿Qué? 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 ¿Qué le quitas la maca a eso? Ay, si allá está mi ternura. Allá está, ve. Vamos pues. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué deja sola la hoja de la Mariela? Si la pide. Si ya le sacudió el petate, pues deja sola. ¿Y por qué la dejó sola? Ya está en la maca. Si vamos a ir, vamos ya. ¡Mauricio, córrasse! ¡Córrasse, Mauricio! ¡Córrasse, córrasse!